Bien, pues el problema está expuesto. Para cerrarlo, tengo aquí una cita de Muratori, porque Muratori ha aparecido aquí vinculado a estos temas, pero también es un erudito conocido de los músicos, de los musicólogos, porque en la época escribió, tuvo mucha relación con esto. Y el texto que voy a leer, y con esto acabo, pues tiene relación con la actitud que durante siglos mantuvo la jerarquía eclesiástica, cuando digo durante siglos es durante muchos siglos, frente a estas polémicas. Es decir, la presunta monofonía de los paganos, que nosotros afirmamos que fue polifonía o multifonía, como se quiera llamar, se desarrollaba sobre todo alrededor del ambiente teatral. Los teatros, durante el mundo clásico, en tiempos de Grecia y después durante el imperio por todo el Mediterráneo también, pues estuvieron por doquier. Tenemos mil ciudades identificadas, probablemente hay otras mil o más debajo de las actuales ciudades, todas contaban con al menos un teatro, algunas con dos y hasta con tres, en el norte de África, Egipto Poremaico, Roma, muchos sitios. En casi todas también, un odeón, es decir, un pequeño edificio similar al teatro, pero pechado para espectáculos musicales, todo esto era parte de la dotación que el imperio daba a una ciudad cuando alcanzaba el rango de colonia o de muniquipio. Cuando alcanzabas ese rango y te lo concedían oficialmente, o bien el Estado lo financiaban ellos, completar todas las instalaciones básicas de una ciudad, o bien algún rico del lugar, pues lo completaban. Lo que quiero decir es que hubo una red de teatros enorme por todo el Mediterráneo, hasta en Bactria, casi en la India hay teatros, y en ellos es donde se representaban este tipo de espectáculos, es decir, tragedias, comedias, espectáculos dramáticos musicales. Entonces, digo, la actitud de los primeros padres cristianos, y sobre todo después de Constantino, a partir de Ambrosio en adelante, pues fue abiertamente hostil contra el teatro. Los teatros fueron desmantelados, sus piedras vendidas como canteras para otras construcciones, incluso en ocasiones como canteras de cal, si se podía desmenuzar, si era caliza. Se utilizaron incluso como establos, incluso como prostíbulos, decía, no solo los músicos, sino cualquier profesional relacionado con el mundo del teatro, por ejemplo, el traquillero o los que limpiaban. En un principio, por ejemplo, en torno al siglo I, en torno al año 100, que es cristiano, el cristianismo ya existe, la iglesia quiere decir, primitiva, y tiene autoridades en el norte de África, y tiene propiedades, y tiene un cierto poder, pues ahí si tú eras músico y querías convertirte al cristianismo, la condición era que tú tenías que abandonar tu profesión, no podías ser músico. Mientras que 300 años después, en los tiempos que estaba citando, 350 en adelante, Teorosio, Ambrosio, etc., San Agustín, pues los músicos directamente descumulgados. Es decir, a partir de los tiempos, un poco antes de Agustín, de Ambrosio, la vida musical y literaria y dramática, como se quiera considerar, porque estos espectáculos eran musicales, esto ya no admite discusión, fue sistemáticamente perseguida, no sólo respecto a los actores y músicos y cantantes, sino respecto a cualquiera que se relacionase con la vida del teatro. Es decir, los espectáculos dramáticos musicales, pues al parecer, no fueron del agrado de los primeros padres de la iglesia, tampoco de los subsiguientes. Entramos en la edad oscura, pero la situación se repite a partir del momento en que empieza a haber otra vez fuentes, que es en torno a 1100. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, todavía en 1300 y pico, pues no recuerdo el Papa ahora, concretamente uno de los 5 o 6 que compone las Cortes de Aviñón, bueno, varios, varios de ellos estuvieron a favor de la polifonía en el culto, otros no, pues siguen promoviendo bulas, la más famosa es la que estoy citando, proscribiendo la polifonía en el culto, y de hecho, la primera misa polifónica, digo misa polifónica, no fue compuesta hasta Guillaume de Humachau, de 1364, precisamente en las Cortes de Aviñón. De esos 5 o 6 papas, todos lo tomaron la misma actitud, pero la mitad, más o menos, pues seguían con lo mismo. Que la polifonía y sobre todo la música del teatro, que ya empezaban a haber estas cosas, pues eso era pecado, era el estado puro y tenía que ser desterrado. La polémica prosiguió y durante 1500 y 1600 y 1700, que es donde estamos ahora, pues se desplegaba en términos de la música antigua y la nueva música. Siempre se utilizaba este tipo de terminología, esta es la primera y segunda práctica de los renacentistas, pero también es la nueva música de los racionalistas y también es la polémica que nos ocupa. Es decir, la situación siempre se resume en lo siguiente, hay un estilo antiguo que es venerable, que es el eclesiástico, que respeta la verticalidad, que respeta la proporción y el cálculo, y hay un estilo nuevo que introduce muchas variaciones, muchas licencias, instrumentos, semitonos, recitativos, es decir, que se altera de algún modo la estabilidad y la unidad inmemorial de lo que consagra la tradición. Lo que estoy escribiendo suena mucho a Platón, porque en efecto está diciendo las mismas cosas que Platón, en el caso de Muratori, pues, he hecho números, pues, 2000 años después. Como muestra de que esta actitud recursiva, porque esta polémica, insisto, aunque no la puedo detallar, ocurrió con el Ars Nova, ocurrió con la Camerata Bardi, ocurrió entre los defensores de una música antigua, vinculada más a estas prácticas de citado y lo que hacen los músicos de hoy en día, que es de lo que se quejaba Platón, e incluso en los tiempos propios de los que estamos hablando. Las palabras de Muratori son las siguientes, y con esto acabo. Un placer la audiencia, y así no necesito después decir las tonterías que se pedimos a citar. Cito a Muratori también, porque ya lo he dicho al comienzo, fue una de las escasas voces que, aunque no tomó abierto partido por Ficoroni, no se mojó ni todo en la polémica, pues le llamaba a Abad, le reconocía sus méritos, y no sólo él, muchos eruditos después de su muerte reconocieron sus méritos, fue nombrado miembro de mérito de la Sociedad Real de Londres, es decir, que su talento y su valía no se discutían. De hecho, encarnaba el ideal de la época, tener el saber, los conocimientos de un docto y los conocimientos de un práctico. Pero a sus detractores esto no les valía como argumento, y en cambio ponían por delante el hecho de que él, no era de procedencia aristocrática, mientras que Bernat de Monfoncón, sí. Pues las palabras de Ludovico Muratori son estas. En lo que se refiere a la música de los dramas modernos, no creo que a nadie se le ocurra que ésta tenga alguna semejanza con la música antigua, la cual era completamente seria y científica. No se puede negar que la música teatral de nuestro tiempo ha sido llevada a un efeminamiento desmesurado, por lo cual es más capaz de corromper las almas de los espectadores que purificarlas y mejorarlas, como lo hacía la música antigua. Y este es el principal defecto de los dramas modernos. Tampoco sería necesario extenderse demasiado en aportar pruebas y confirmarlo si el asunto no fuera muy urgente. Cada uno sabe y siente qué movimientos se producen dentro de él al oír en el teatro semejante música. Y prosigue. Venga después este afeminamiento del abuso de las corcheas y semicorcheas y de las notas más pequeñas por las cuales se rompe la gravedad del canto. O nazca de las voces de los recitados, los cuales, o bien por naturaleza o por profesión, son casi todos afeminados y por consiguiente inspiran demasiada ternura y debilidad en el espíritu de los espectadores. O proceda del empleo de las arietas en los dramas, los cuales despiertan un placer desmesurado en quienes los escuchan. O de los versos que a menudo tienen poca decencia, por no decir, mucha lascivia. O la introducción de los cantantes en los teatros. O también, por todas estas razones, juntas. Lo cierto es que la música moderna de los teatros es sumamente perjudicial para las costumbres del pueblo. Son casi literalmente, aunque no tanto, las palabras de Platón. Dice, tornándose este cada vez más vil, el pueblo, y entregado a la lascivia al escucharla. Ya no se estudia aquel arte que, como afirmó Quintiliano, Quintiliano es del siglo II después de Cristo, y lo atestiguan todos los escritores antiguos, dice él, que está refiriendo a fuentes probablemente cristianas, porque de la época clásica no hay, que rechazaban estas cosas. Es decir, a fuentes hostiles. Dice, ya no se estudia aquel arte que, como afirmó Quintiliano y lo atestiguan todos los escritores antiguos, enseñaba a conmover, apaciguar y mitigar con el canto los sentimientos humanos. Y dice, todo el interés en la música del teatro, la que está criticando, todo el interés se pone en deleitar al oído, y el pésimo gusto de la época no soporta aquellos dramas donde la música no sea muy alegre, blanda y tierna. Pero asistiremos todavía a tiempos más sabios, así lo espero yo, que reformarán la música y le devolverán su grandeza y aquel justo decoro que tanto necesitaba para proporcionar un sano placer. Se someterán los celosos pastores de la Iglesia de Dios, que tantas veces han rechazado la música, que de los teatros ha penetrado con atrevimiento en los sagrados templos, y donde bajo el manto de una devoción respetuosa no han adornado, sino contaminado, la seriedad de las divinas alabanzas, especialmente algunos poemas sacros que se llaman oratorios. Pues bien, yo creo que está todo dicho y en futuras sesiones completaremos este problema.